¡Hey! Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión estamos aquí en Brawl Stars. Vamos a estar jugando para intentar subir algunas copas. Como ven, ya estamos en 14.916, ya vamos a llegar a las 15.000. Ha sido un progreso bastante bueno, ya que cuando eran mediados de diciembre, recordarán, estábamos en 6.000. Ya duplicamos la cifra e incluso ya la rebasamos. Entonces vamos a darle para ver qué tal nos va. Vamos a jugar con Bo en el mapa que está ahorita de Brawl Ball para ver si podemos subir algunas. No creo que podamos llegar hasta las 15.000 porque, bueno, serían demasiadas copas y el video no creo que sea tan largo. Ok, empezamos aquí disparando, Colt limpiando esa zona de ahí. Ya matamos a casi todos los del equipo rival. Avanzamos a ver si Colt puede ser algo interesante por ahí. A ver, cuidado, cuidado. Retrocedemos porque Dinamike está haciendo un bastante buen zoneo ahí, defendiendo su portería. Pero, uy, nos mata el Gale, tío. Ok, yo digo que pueden hacer algo interesante por ahí si se pueden aplicar. Ok. Muere Colt, pero bueno, Rosa sigue viva. Hay que intentar aquí, nos la pasa. Adelantamos. A ver si podemos subir nada. Por poco sentía que nos alcanzaba esa Dinamita. Vamos a ver si podemos aquí zonearle un poquito al Gale. Ok, muerto. Y el Dinamike siempre se está quedando con un montón de vida. Bueno, con muy poquita vida. Se queda a 50, a 100 y no se muere. Solo un poquito más de daño que le hagamos y ya está. Pero bueno, vamos a seguir zoneando por esta parte. No he podido cargar mi ulti para tirarles minas y que rompa esa parte de su portería. Pero bueno, para atrás. Cuidado con Dinamike. Como ven, siempre se queda bien poquita vida. Y él se va a acercar y nos va a romper nuestra portería. Ok, cuidado aquí, defendemos. No sé si sí tiene mi ulti. Si no, espero que se haya quedado aquí. Ok, continuamos. Ok, continuamos. Hemos tenido más llegadas nosotros, pero están siendo más peligrosos ellos. Cuidado, que ahí lo tira y tira su ulti de regreso para matarnos. Es que ellos tienen dos throwers, o sea, nos sacan bastante ventaja con eso porque... Nosotros tenemos que tener cierto ángulo para pegarles y ellos nos pueden pegar desde donde quieran. Uy, cuidado con su dinamitota. Tengo que cargar ulti con alguno de sus compañeros. A ver, perfecto. A ver, perfecto. Listo, ya tenemos aquí. Tiramos minas. Y este debe ser el primer gol. Ahí está, de rosa. Perfecto. Cae el primer gol cuando faltan apenas ya 10 segundos para que acabe la partida. Y bueno, nos llevamos la primera. A menos que ocurra un milagro aquí de que la recuperen. Y se vengan con todo, pero eso no va a pasar porque queda 2-1-0 y se acabó. Primera partida del video ganada. Y no sé si podremos subirlo hasta el rango 20. De hecho, quedan 76 copas para... Sí, 76 para subirnos a 15 mil. A lo mejor sí lo conseguimos, a lo mejor no. Pero lo importante es que nos vamos a ir acercando cada vez. A ver... Empezamos otra vez desde aquí. A ver, es a Vivi que no se nos escape. Muerta. Rico, ahí. Buen zoneo. A ver si lo defiendo un poquito. Uy, cuidado aquí. Tiramos minitas. Bastante. Uy. Tira para afuera, pero... Es que no me cargan los básicos. A ver, Rico, ¿qué puedes hacer? Uy, surge. Carga su ulti en... Cargó sus dos ultis en nada. Qué bueno que la falló. Cuidado, qué rico. Uy, nos podemos escapar por aquí, eh. Si no nos sale la Vivi. A ver si alguien intenta ir por el balón. Ok, aquí intenta. Ya le hacemos un poquito de daño. Cargamos más la ulti. Tiramos acá. A ver, minitas. Por si alguien quiere pasar. Uy, ay, ay. Cuidado con la ulti del rico. No, tenemos que regresar, eh. Tenemos que regresar. Mis compañeros, mientras no sé qué están haciendo. Usa un ulti que no le pega absolutamente nadie. Porque la Vivi sigue ahí. Tranquilita. Mientras nosotros estamos aquí. Tratando de que no pase el... A ver. Venga. Uy, nos mata. Es que los robotes de la burbuja están demasiado rotos, eh. Están demasiado rotos los robotitos de la burbuja. Pero vamos a seguir aquí. Nosotros normal. A ver. Venga, qué bueno. Uh. Ah, mira. Qué inteligente el... No. Ah. Creí que iba a lograr, este... Romper las barreras de ahí. Lo bueno es que no nos han mostrado gol. Ok, vamos en ceros. Pero ellos también van cero. Ah, yo tengo el balón. Ah, mira. Podemos meter el gol. Perfectamente. Gol. Faltando 30 segundos. Medio minuto. Y al menos que hagan algo milagroso. Que mis compañeros se pongan más mencitos de lo que ya están. Esto es una victoria para nosotros. Ok. Regresan. Y Vivi muere por el... Por el este. A ver, Rico. No haces nada. Yo me agarro el balón para que mis compañeros no hagan ninguna... Ninguna tontería. Y segunda partida ganada. Oh, pero qué bien. Qué buen inicio de video, eh. Como ven, además ya estamos en el pase. En el pase gratis, obviamente. No tengo gemas para poder comprarme el otro. Ya estamos en la marca 13. No sé... No sé si ahorrarme también las cajas en este pase como lo hicimos en el... En el anterior. Que nos ahorramos todas. Yo creo que sí, eh. Vamos a ahorrarnos todas las cajas. A ver si nos sale... Algo interesante. Yo creo que me salga Colette. No vi la alineación del equipo contrario. Pero tenemos... Una ya aquí que está FK. Ok, ya empieza a jugar. Pero no sé si sea un bot. Ah, hoy tiramos minas. No sé si sea un bot. Pero bueno. Lo importante es que ya está jugando alguien. Es mejor tener un bot jugando o a tener... A un mono parado, nada más. Matar a un Daryl. A ver si se acerca por aquí por las minitas. A ver, acérquense. Qué buena. Ok, cuidado, cuidado, cuidado con Bull. Sacamos la pelota. ¡No! Ay, soy inútil. Lo bueno que ellos están más mensos que nosotros. Nos meten el gol, pero... Se nos complicó ahí. No debí haberme movido. Debí haberla sacado. Pero bueno, ya. A ver, Jackie. ¿Qué puedes hacer? Sáquenla. Perfecto. Vamos. ¿Sí se puede? Eso es. Aquí. A ver, minas. La rompen, la rompen, la rompen, la rompen, la rompen. No, no la puedo colar, no la puedo colar. Mi equipo no sé qué está haciendo. Está... Apenas va. Tardas cuatro segundos en reaparecer. Y yo sentí como que fueron diez. Ok, vamos a avanzar, Jackie, pero pégale. Es que mis compañeros son inútiles. Ya está, se acabó. ¿Por qué? Porque mis compañeros son tontos. Ok. No importa. Solamente una partida perdida. Hay que seguir. Así son las cosas. A veces te tocan compañeros buenos. A veces te tocan compañeros que no saben jugar. Y no sabes ni cómo han llegado hasta donde tú estás. Cuidado con el zoneo del Barley. Buen acercamiento por parte de... De Vivi. A ver si lo pasamos a Gale. Ay. Por poco. A ver, tiramos min acá. A ver si te atreves a pasar por ahí, hija. Sí, se atrevió. A ver, Gale, 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 Gale. Eres inútil, pero... La tenía enfrente. La tenía enfrente y no le pega. La tenía enfrente. Y no le puede pegar. Ah, sí, pásanosla ahorita que nos estamos muriendo. Es inútil el compañero que tenemos. A ver si ya se rompe esa porquería del Sprout. Es que no se puede así. No sé por qué me... Ganamos dos y nos empareja después con un equipo que apenas se ve que saben moverse. A ver, ok. La Vivi está haciendo un buen papel, pero el Gale es inútil. O sea, dejó pasar el único gol que nos han anotado. Y nos matan. Ay, cómo odio Sprout. Ojalá lo nerfíen o algo ya. Es una porquería. Tenemos que ganar esta partida, eh. No podemos irnos así. A ver, una más, pero... Es que dan ganas de decirles de todo. Son tontos. A ver, Vivi. Buena. 30 segundos. No vamos a lograrlo. A ver. A lo mejor sí lo logramos, eh. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Ese es gol. Mío. Eso es. Porque yo soy un crack. Yo soy un crack. Yo soy un máquina. No ellos. Ellos no hicieron nada. En especial el Gale. Vivi sí. El otro no. Hay que buscar... Si no la victoria, tan siquiera el empate. Porque... Vamos. No la dejen tirar, pero... Es inútil. No puede ser. Es inútil. Este tipo de aquí es inútil. No me lo puedo creer que hayamos perdido. Solamente porque tenemos a un compañero tan imbécil. Es que no puede ser. Porque me emparejan con gente que no sabe jugar. Porque eso era el empate. Era un empate. Pero claro, nos tiene que tocar siempre a nosotros, el compañero tontito. A ver. Vamos a... Nos alcanza. Y se curan con la cosa esa de la gorda. Y nos va otra vez. Pero si estás viendo que tiene la ulti ahí que te va a paralizar porque te acercas. A ver aquí el rico. Buen oso. Otra vez la cosita esta de la gorda. Que vamos a tener que romper de nuevo. A ver si el Darril empieza a moverse ya. Y me ayuda un poco. Perdimos 10 trofeos. ¿Por qué? En la segunda. En la primera que perdimos. Pues no jugamos bien. Hicimos un poquito mal. Pero en la segunda. Porque teníamos un compañero tonto. A ver. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ese es gol. Ese es gol. Y mío. Otra vez. Porque yo soy el que mueve el equipo. Yo soy el que hago todo. Esta última partida del video. O cuidado atrás. Pero. ¿Por qué se avientan los golpes? No juega con estrategia. No. No piensa en que los rebotes. En que si tienen ulti lo pueden matar. En nada. Solamente. Se avienta hacia lo tonto. Y no sé por qué me tocan esos compañeros a mí. Y este está el gol. Pero. Oh. Más o menos. Por. Gracias que lo paraste. Si no. Te iba a decir de todo. Eh. A ver. Si yo puedo llegar. Y lo. A ver. Le tiro. Le tiro. Le tiro. Gol. El Frank es retrasado. O sea. En vez. De ponerse para cubrir la pelota. Se ha quedado. Pensando que yo me iba a acercar. Y tirarme el ulti. Para paralizarme. No fue así. Yo soy más inteligente que él. Yo fui el que movió el equipo. Yo metí los dos goles. Y definitivamente. No voy a volver a jugar con esos dos. Son inútiles. No sirven. Y eso es todo. Todo. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.